En secuestro, seguimos trabajando, hemos capturado a unas personas unos días pasados, de un secuestrador de Casas Grandes, que resulta ahorita, estamos revisando, resulta ser uno de los LR7, así lo denominan, LR7, uno de los jefes líderes de sicarios en la zona de Nuevo Casas Grandes. Entonces, pues, vamos avanzando en términos de ser efectivos contra la impunidad. ¿Y a esta persona que subo casos de... Sí, claro, claro. Por eso le estoy comentando. O sea, de que pareciera que fue nada más así como una nota muy simple de que agarramos a un secuestrador, 12 teléfonos celulares y una serie de cosas en su vehículo. Y bueno, pues ya con las investigaciones vamos viendo que pertenecía a una banda de vincuencia. Y en el caso de coquetemos, ¿cómo han unido lo... Gracias.